se puede adelante pasar a mi oficina no igual vais a aprender conmigo a hacer una pizza fácil rápida sencilla y que sale delicates pero tiene algún ingrediente secreto sí ahora lo voy a ver elantal es un poco viejo no sé cuántos años tendrá esto pero necesitamos os voy a explicar lo que lleva vale primero para la masa necesitamos harina aceite de oliva levadura y agua y sal termomis no quiero usarte ahora yo al principio o sea la termomis viene con un librito con muchas recetas pues yo me fui al apartado de base de pizza y yo seguía en la receta de pepa que dije fue que esto es un rollo que supone esto hará un minuto harán por lo otro 10 minutos que hice yo con chaloto junto y ya lo que salía y salió bien entonces está la forma rápida vamos que no tarda ni cinco minutos en hacerse la masa os voy a decir como es como lo hago yo desde el público y a papá para hacer pizza y a ti te gusta la pizza de papá ahora vamos a empezar que la termomis va un poco ya está un poco vieja 200 gramos de agua pero deberían al 200 50 de aceite pizca de sal y yo lo que hago es echarle la levadura ya y porque esa levadura y no usamos levadura normal no sé porque la de por qué la receta de la termomis y te estoy poniendo a ponerla pero con esto es hecha entero para dentro habla no tenemos no tenemos el cubileto es que no 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 se perdió es que pasó una cosa muy rara y es que se desprendió la base tampoco no le falta no normalmente mira ya tengo tampoco nos apañamos 400 gramos de harina esta vez la voy a hacer de harina de trigo normalmente la hago con una harina de centeno integral pero es que no teníamos y sale súper buena también esto es que tiene una precisión y ahora un minuto giro a la izquierda no sé cómo será la nueva ni en las nuevas pone bueno creo que pone por aquí algo de giro a la izquierda nosotros como la tenemos es la de espiga no si un minuto ya está un poco listo ya está un poco listo y ahora dale otra vez despacito así si despacito con la mano bueno pues ya lo tenemos se saca un poquito de harina aquí en el papel de horno para que no se pegue y ahora sacamos la bola y ahora hay que echarle un poquito de harina por encima para poder estirarlo porque si no se va a pegar al rodillo nosotros usamos de ingredientes está la pizza del trozo de las peces vale para ellas usamos jamón cocido jamón york mozzarella un huevo y tomate así que ellas se encargan de ponerlo todo ahí nada pues después de eso directamente a la bandeja del horno como decís aquí la llanta pues eso ahora echamos un poquito de tomate para la base por supuesto orégano echarle un poquito hay gente que se le echa por encima por encima yo prefiero echárselo aquí ¿sabes? a la fe que no le echamos porque no le gusta mucho mozzarella nosotros usamos un paquete para la de las crías y para los nuestros o sea que ya sale bastante con bastante lejos con bastante lejos con la mazarela con gracia mira, sí así ay, ay, que gracia ay, que arte ti sí vamos cocido el amos york sí, patadito en trocitos sí con la mano bien ah pasos champiñones en la cama si es el que nos gusta a nosotros más que el fresco estos laminados están súper ricos tienen ya mamá que quiere un huevo siempre la pizza cebolla para papá a papá le gusta la cebolla en su lado porque a mí no me gusta mucho en la pizza y bueno pues esta que viene congelada ya aunque a veces te la hechas también fresca si la fresca está más buena pero para hacerlo rápido pues así podemos decir que tiene el truco secreto para que quede buenísima nosotros le echamos salsa barbacoa así es como queda como la pizza del telepizo bueno tampoco que sí que está súper buena yo no la cambio por la telepizo a verlo se le echa así ahí está buenísimo sal como el cocinero ese famoso ¿cómo se llama? no sé qué cocinero no sé ¿has visto el cocinero ese que echa la sal así? no muy bien es que hay que decir que el cocinero lo echa a manga corta entonces claro claro se le enliza la sal así no así se va a quedar por ahí no sé si sabéis qué cocinero es decíndolo por allí porque yo no lo sé sí el cocinero ese de los famosos ¿ya está? pues ahora al horno al horno al horno 200 grados no máxima potencia por favor solo fuego arriba y abajo normal corriente ¿pato o qué? Neko mira aquí ¿qué? ya está 200 grados y se va mirando tiempo no lo sé no me acuerdo que cada vez probamos a ojo un poco sí pero sí 200 grados no tan mal mucho otra cosa que podéis hacer es que si la dejáis reposar la masa he hecho una bola como media hora o una hora se va a inflar y os va a salir más en dos cosas así te sale finita claro a nosotros nos gusta así pero muchas veces antes que dejo la masa preparada para luego tener que llegar solo ahí y cuando te abres eso te encuentras ahí la masa que ha subido bueno pues ahora de seguida os enseñamos el resultado ¿vale? bueno pues este es el resultado yo creo que tiene pintaza si tú arrimas la mucho que se te va a fallar la cámara tiene pintaza esta es la nuestra y esta es la de las peques la verdad que sí yo estoy ya salivando buenísima sí así que nada pijama y hace nada ya a lo mejor a comérmela mmm y y y y Gracias por ver el video.